Hola, mi nombre es Lorena y estamos de nuevo aquí compartiendo las últimas cinco promesas de Nuestra Señora Madre a todos los que rezamos el Santo Rosario. Pero antes de continuar, les quería compartir de dónde salieron estas quince promesas. En el año 1349, al extenderse en Europa la peste negra, el beato Alan de la Roche, superior de los dominicos en aquel entonces, tuvo una visión mientras él celebraba la misa, en plena misa, en donde se le aparecieron Jesús, María y Santo Domingo. Ellos le pidieron que reviviera el rezo del Santo Rosario y la Virgen le aseguró estas quince promesas. Y es de ahí donde nosotros tenemos esa gran bendición de Nuestra Madre Santísima. Bueno, continuamos con la promesa número 11. La Virgen nos promete que obtendremos todo lo que le pidamos. Obviamente, todo lo que esté en acuerdo a la voluntad de Dios. No creas que vas a andar pidiendo un carro del año, o una casa en París, o siete esposas. No, no es lo que uno quiera. Es lo que viene de la voluntad de Dios. No, no es lo que uno cree querer, cosas del mundo. Es lo que nuestra alma necesita, lo que Dios sabe que necesitamos. Si pedimos cosas que a la larga Dios sabe que no nos van a ayudar en su camino, es más probable que Él diga no, tan simple como eso. Él escucha tus oraciones, Él escucha lo que tú pides, pero, como lo dije antes, si va en acuerdo a su voluntad, a lo que Él sabe que tu alma necesita para edificarte y hacerte más fuerte en este caminar. Lo que tú pidas en oración, especialmente lo que pidas en el Rosario, Nuestra Madre Santísima lo lleva junto contigo a Jesús. Y como su hijo le va a decir no a su madre, igual como lo hizo en las bodas de Cana. La promesa número 12 dice así. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Las personas que promueven el Santo Rosario son asistidas por nuestra Madre y obviamente por Dios mismo. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. No solo te ayudarán en tus necesidades básicas, como comida, vestido, hogar, etc., sino que también tus necesidades del alma, tus necesidades espirituales. Solo recuerda que un celular nuevo no es una necesidad, como tampoco lo es una televisión de 80 pulgadas. Nuestro Señor sabe cuáles son las necesidades de cada uno de nosotros y en eso es donde nos va a asistir. Promesa número 13. Mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí a rezar el Rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y en la hora de la muerte. Imagínate tener toda la corte celestial como tus intercesores, no solo a la hora de la muerte, sino que ahorita, en vida, ya, ahora mismo. María es nuestra abogada número uno. Ella es nuestra porrisa número uno. Ella nos aplaude y nos echa porras siempre. Promesa número 14. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario y hermanos de mi único Hijo, Jesús Cristo. ¿A poco no te gustaría ser reconocido por María como su niño? Que te vea con ojos tiernos de mamá, que te abrace o que te dé una caricia con ese amor de madre. Su promesa está que ella nos va a llevar cerca a su Hijo Jesús. Seremos todos una familia. Así que todos seremos hermanos en Cristo Jesús. Promesa número 15. La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía. Nuestra meta número uno debería de ser llegar al cielo. Y si estamos rezando el Rosario devotamente, como ella nos lo pide, es señal segura de que vamos a poder cruzar esa meta. Como le dijo San Pablo a los filipenses, el premio máximo es conocer a Cristo Jesús y llegar a la gloria. Recordemos que en el Rosario, en una de las letanías, nos referimos a nuestra Madre Santísima como puerta del cielo. ¿Qué promesa tan más grande? Obtener el premio máximo. Bueno, esas han sido las 15 promesas de nuestra Señora Madre a todos los que rezamos el Rosario. Espero te hayan servido para alentarte a seguir rezando el Rosario. Y si no lo rezas aún, te invito a que empieces a rezar el Rosario. Mira cuántas promesas, cuántos beneficios, nos promete nuestra Madre, nos promete nuestro Señor a través de esta hermosa arma. El Rosario es un arma muy poderosa, así que te invito a usarla. Acompáñame en este canal donde vamos a aprender mucho más sobre el Rosario, su poder, sus enseñanzas, su historia. Y también les voy a compartir cómo me ha ayudado a mí a seguir en este camino. Si te gustaron estos videos, compártelo con alguien más que tal vez no sepa sobre estas 15 promesas. Bueno, nos veremos hasta el próximo video. Que Dios nos los bendiga. Chao.